El tema de hoy, ¿qué son los gametos? ¡Comenzamos! Seguramente has escuchado hablar de los óvulos y de los espermatozoides, ya que es un tema bastante mencionado en plena adolescencia. Pues los óvulos y espermatozoides también reciben el nombre de gametos. Por lo tanto, un gameto es una célula sexual, óvulos en las mujeres y espermatozoides en los varones. Y un dato muy importante que tienes que conocer acerca de este tema, es que son células totalmente haploides, es decir, que contienen 23 cromosomas. Voy a tratar de explicártelo de manera más sencilla. A todas las células que no sean sexuales se les llaman células somáticas. Por ejemplo, las células de la piel o de las uñas. Y estas células son células diploides, es decir, que contienen 46 cromosomas. Así es, hay 46 cromosomas en cada núcleo celular de este tipo de células. Y las células sexuales, solamente hay 23 cromosomas en el núcleo celular. Por eso se llaman células haploides. Por lo tanto, un óvulo contiene 23 cromosomas y un espermatozoide 23 cromosomas. Como te das cuenta, solo contienen la mitad de la información genética. Pero no te preocupes, durante el proceso de fecundación, las dos células sexuales se unen, completando así la información genética. 23 cromosomas que aportará la mujer con el óvulo y 23 cromosomas que aportará el hombre con el espermatozoide, dando como resultado un nuevo ser con 46 cromosomas, heredando la información genética del padre y la madre. Vaya dato curioso y semi-perturbador. Así es, Rey Palomo. Pero si quieres conocer todos los temas respecto a los gametos, o que son importantes para que logres comprender este tema, te dejo todos los videos en la caja de la descripción. Estoy agradecida a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.